A lo largo de la historia, la Escuela de Salamanca ha abordado temas que han trascendido hasta nuestros días, por ejemplo, los derechos humanos y las ciencias políticas y económicas. Se sumaron más temas gracias a eventos como la Reforma Protestante, el Encuentro con el Nuevo Mundo y la manipulación monetaria practicada por los Habsburgo. La Escuela de Salamanca es un término, como muchos en la academia, que viene de los alemanes del siglo XIX, si no me equivoco. Es un término inventado para hablar de cierto movimiento, cierto cambio cuantitativo, cualitativo, a mediados del siglo XVI, principalmente en España, también en Portugal y en el Nuevo Mundo. Los partidarios o participantes en ese movimiento suelen ser escolásticos. Y por eso iría un paso más lejos y diría que incluso es importante aprender acerca del pasado para poder apreciar que los valores liberales son universales. Me llamo Eric Clifford Graff, soy de Texas, nacido en Dallas. Vengo del mundo académico de Estados Unidos, me gradué de la Universidad de Virginia, tengo un doctorado en estudios literarios, y mi especialidad es el siglo de oro español. El curso consiste, es una visión panorámica de la importancia de la escuela. Se dirige, en teoría, a todo el mundo, como dije al inicio, a cualquier persona interesada en el pasado, en el contexto intelectual, por ejemplo, del siglo de oro. Pero también a economistas y políticos o estudiantes de esos dos campos en particular, porque la escuela austríaca y los clásicos liberales vienen básicamente o comparten ciertos valores y cierta trayectoria histórica con la escuela de Salamanca. También nuestro intento es utilizar todos los recursos a nuestro alcance, dibujos animados, cómics, la pantalla verde encima de la cual me pongo para poder animar mi entorno. Todo para intentar enseñar o revelar conexiones entre nuestra actualidad o la experiencia moderna y las ideas y cuestiones que se contemplaban en aquel entonces. Entonces, es un curso que también tiene su chispa de humor. Somos anacrónicos en el sentido de que a veces mezclamos alusiones al presente con alusiones al siglo XVI. Y hacerlo de manera alegre, viva, activa. Hay mucho movimiento, mucha intervención visual. Yo veo este curso como tipo de apéndice o, si prefieres, preámbulo al curso sobre el Quijote, porque estamos precisamente estudiando ese ambiente intelectual de aquel entonces, a partir del cual Cervantes compuso uno de sus episodios más interesantes en la mejor novela de todos los tiempos. Pero como estamos promoviendo el MOOC sobre Salamanca, la diferencia es que creo que es más universal este curso, más corto, más razonable en términos del tiempo requerido. Nos ayuda a ver que son universales estas ideas, que no solamente se remontan a los liberales escoceses o ingleses, por ejemplo. Y que también la historia es complicada. Utilizamos todos los recursos imaginables. Tenemos dibujos, tenemos animación, tenemos cómics, tenemos pruebas, tiene su componente interactivo. Y tenemos una serie de lecciones breves, pero entretenidas acerca de cada tema. ¡Gracias!